Te vi bailando, moviendo esa falda de poca tela, rápido me subió la presión. Me motivó al moverse, voy y me le pego sin percer, esta noche me tiro en la misión. Ella quiere que la pegue a la pared, que la ponga a sudar. Estoy bailando de hace tiempo, mamita ya llegó el momento. Ella quiere que la pegue a la pared y que la ponga a sudar. Suéltate conmigo, solo tú y yo. Ella quiere que la pegue, a ella le gusta que la agarren, que la pierden y la guallen bien duro. Si esta noche vino decidir a conseguirse un papi chulo, loca porque la tengan esquineando seguro. Yo lo meloteo y lo que quiere es jangueo, ella está suelta y no quiere que le hablen de romantiqueo. A ella le gusta brimbrineo, el mal yalteo, ve conmigo mami que yo quiero cumplir tus deseos. Dale. Eh, 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 eh. La revulera está suelta, quiere más boteo, estamos vacilando, vamos al machineo. Eh, 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 eh. La revulera está suelta y quiere más boteo, estamos vacilando, vamos al machineo. Oye, ella quiere que la pegue a la pared y que la ponga a sudar, suéltate conmigo, solo tú y yo. Te vi bailando, moviendo esa falda de poca tela, rápido me subió la presión. Me motivó al moverse, voy y me le pego sin per se, esta noche me tiro en la misión. La misión. Eh, 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 eh. La revulera está suelta, quiere más boteo, estamos vacilando, vamos al machineo. Eh, 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 eh. La revulera está suelta y quiere más boteo, estamos vacilando, vamos al machineo. Ella quiere que la pegue, pegue, duro va a la pared, sigue meneándote. Eh, 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 eh. Ella quiere que la pegue, pegue, duro va a la pared, sigue meneándote. No hay boteo, no hay bote. No hay boteo. No hay boteo, no hay boteo. Este es Raciel Bajo el mundo suyo y no lo profeta Gracias por ver el video